Música 3, 2, 1, batalla Yo no se importa, tengo de eso concreto Hermano, quedarte aquí, para mi no es ni un reto Ves como te gano, porque se me siento profano Este es el país hermano, así que todo mucho respeto Mirad el drama, cada vez que yo improviso y me descojo No puede hacerlo para ver, me esconde unos astrojos Cada vez que improviso esto es un antojo Que me vas a ganar, quiero verlo con mis ojos Y yo me nervo, no puedes contra mí, es más loco que soy demente Ganarte a mí, a más literalmente No lo ves con tus ojos, no lo sientes con tu mente Ok, ok, lo siento con mi mente, pero lo siento cabrón Lo siento ahorita porque no rapeas de corazón Lo digo cada vez que ya te pasa Rapeas con la mente, claro que sí, pero con la mente escasa Escasa, y yo lo aguanto Dice de corazón, de corazón, hoy te lo saco Ves como te gano, la respuesta inteligente No puedes contra mí, rapero muy incoherente Muy incoherente, de verdad tengo capacidad Incoherencia no conté en tu personalidad Ahorita hay impropiso, lo siento negro Arranjame el corazón, hijo de puta Que te gano con cerebro Es lo que pasa, ganarte a mí cabrón Eso es la amenaza Esto no te gano, y te ojo otra vez El cerebro, pero de nudo, la tiene escasez La tengo escasez, pues entonces le levo Sabes que yo improviso cada vez que tengo fuego Yo no sé ahorita qué te pasa Que ganó tu compatriota, pues que venga menos Vengan a hacer casa Si yo lo parto, no le hagas de casa Lo elimino hasta en su cuarto No es que es fácil hermano, es instrumental Te gano en tu casa y en tu puta capital Oye tranquilo, no me digas nada No vengo hasta aquí acá, solamente culeradas ¿Qué es eso? No siente la traición Que marica dice que en la noche se metió en mi habitación Y te alegano, después no digan que este imita arcano Ves como atareando, también a poder ser que ¡Suscríbete! ¡Gracias por alquilar su amor! ¡Gracias por alquilar su amor! ¡Gracias por alquilar su reflexión! ¡Gracias por allora! ¡Gracias por reproducir! ¿Verdad de Sayonara? ¡Ah!!!